Hola a todos, hoy vamos a preparar unas torrijas de Semana Santa. ¿De Semana Santa? De Semana Santa, sí. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué vamos a hacer en un cazo? Echamos leche, un litro de leche, canela en rama, cáscara de limón y un poquito de vainilla. Cuatro cucharadas de azúcar. Bueno, papá, ¿es verdad que estas son las torrijas más ricas del mundo? Por supuesto. Lo ponemos a hervir. ¡Calla, tonto! ¡Calla! Lo ponemos al fuego hasta que llegue a ebullición. Y ahora lo colamos. ¿Has hecho muchas veces torrijas, papá? Pues todas. ¿Todas las veces? Todas las veces que lo he hecho. Y te quedan muy bien. Sí, pues sí. Te espero que esta vez también. Batimos los huevos. Preparamos otro plato con azúcar y canela. Hemos colado la leche en un plato y hemos echado una rebanada de pan. Mojamos la rebanada de leche, un poquito, escurra y la echamos en el huevo. Y repetimos. Y repetimos. Cogemos una rebanada de pan, la pasamos por leche, la escurrimos, nos vamos a huevo, lo escurrimos y la dejamos descansar en un platito con sus compañeras. Ya tenemos la primera torre de torrijas. Ahora nos vamos a la sartén. Cogemos la torrija con sumo cuidado y a la sartén. Y de uno a diez, ¿cuántas te gustan las torrejas? ¿Hacerlas o comerlas? Comerlas. Pues al menos, sí. Me gustan. Ocho. Son ocho. Un ocho está muy bien. Claro. ¡Ole, qué tastadita! ¿Eres un cocinero de primera? Sí. De primera orden. ¡Qué buena pinta! Huele que alimenta. Espectacular. ¡Qué rico! A mí me encantan las torrijas. Espero que vosotros también os animéis a hacerlas. Una vez las sacamos de la sartén, las rebozamos en azúcar con canela. ¡Oh, qué rico, eh! Las apartamos en una bandeja. Mirad qué delicia de torrijas. ¡Qué maravilla! ¡Mmm! ¡Cómo huelen! ¡Enhorabuena! Muchas gracias, igualmente. Ya quedaba muy bien la receta. Están riquísimas. Un olor y un sabor... ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡Qué bueno, mágico! Hasta la próxima receta. Acordaros de dejarnos dedito para arriba y suscribiros al canal. Y aquí tenemos estas torrijas que, como os prometimos, son las más ricas del mundo. Las podéis tomar tal cual. Estas llevan azúcar y canela o con un chorrito de miel. Pues, enhorabuena al chef. Muchas gracias y a disfrutarlas. Pues que aproveche. ¡Mmm! ¡Mmm!